Cuando eran los médicos, Soriano, iba a ir a Nueva York, a París, a Londres, yo me quedaba acá, ocupándome de todo, de las fábricas, de los negocios. Al señor no tienen mucho a sus empleados, pero si no hubiera sido por mí te dejaban en la calle. ¿Creen que alguna vez me pidió que lo acompañaran en alguno de sus viajes? Nunca. Antes hubiera preferido llevarse alguno de sus caballos. No, no le convenía presentarme como esposa, pero sí le convenía que me quedara acá, cuidando todo. Sos increíble, Filomena. ¿Cómo podría vivir sin vos? Fabulosamente, según parece. Estás hablando de algo que pasó hace muchísimo tiempo atrás. Nunca un gesto, una palabra de agradecimiento, un regalo, nada. Me tratabas como a tu esclavo. No, no, vos. Vos nunca te diste cuenta de la vergüenza que yo pasaba por convivir con una mujer de tu clase. Nunca supe lo que sentía, lo que pensaba. No. Nunca vi una sola lágrima en tus ojos. ¿Y qué querías? ¿Que llorara por vos? Sí. ¿Y por qué no? Llorar, no. Está como, como, como comer, como dormir. Nunca en la vida me diste el gusto de verte dormir. ¿Y cómo iba a saberme dormir? ¡Si nunca estaba! ¡No, mentira! ¿Las vacaciones? ¿Qué? ¿Las fiestas? ¿Cuántas navidades pasé soda? Cuando nos conocimos, te llevé unos días a la playa, ¿no? Dos días. Y no me dejaste salir del hotel para que no me vieran con vos. No, tenés razón, no lloro. Ah, lo reconozco. ¿Sabés por qué? Sí, yo. Aquí una mujer llora cuando sabe lo que es la felicidad y no la puede alcanzar. Pero si no era maturiano, no conoció la felicidad. No se puede llorar por algo que no se conoce.